Lamentablemente, nosotros ahorita estamos en un mundo que la mayoría de los gobiernos que estamos viendo allá afuera son gobiernos patriarcas, son gobiernos de los cuales te dicen, tienes que hacer esto y yo soy el gobierno y me tienes que escuchar y esta es la manera en que se van a hacer las cosas. Lo que sucede en esos casos, y obviamente, y lamentablemente eso después, y sobre todo en la cultura latina, sucede muchísimo, que entonces ahora yo soy tu papá y tienes que escucharme, yo soy tu mamá y tienes que escucharme y tienes que hacer lo que yo te digo. Eso realmente viene bajando de esa cultura patriarca a la cual todos estamos acostumbrados. Y lo que muchísimas personas no entienden es que le estás robando la oportunidad a las personas de tomar decisiones por su cuenta. Porque entonces ahorita la cuestión es, yo tengo que aceptar todo lo que me dice mi abuela, tengo que aceptar todo lo que me dice mi papá, tengo que aceptar todo lo que dice mi mamá, entonces lo llevamos a otro nivel. Ahora tengo que aceptar y hacer todo lo que me dice el gobierno, que es lo correcto. Y ahí realmente nos roba la oportunidad de empezar a pensar por nosotros mismos. Y yo creo que sí, una de las cosas que está pasando en este momento, independientemente de lo que estamos viendo, es que las personas se están dando cuenta de que ese modelo no funciona. Que ese modelo patriarca donde nos roban a nosotros la oportunidad de tomar nuestras decisiones, realmente no funciona. Porque tú necesitas personas que realmente puedan contribuir, no necesitas a un rebaño de ovejas que simplemente se encarguen de seguir. Tú necesitas personas que puedan desarrollar, que puedan contribuir, que puedan co-elevar a toda una región. Y fue en ese momento en el cual tú te diste cuenta de que tú dijiste, mira, ya va, ok. Todo el mundo me dice que yo tengo que, obviamente, trabajar, ganar un salario y repetir todos los días la misma rutina para poder asegurar un estilo de vida. Y yo recuerdo de que cuando yo era más joven, a mí siempre me encantaban los negocios. Y yo tenía una ex-suegra que me decía, pero es que tú crees que con tus negocitos tú vas a salir adelante. Tú tienes que estudiar, tú tienes que sacar una carrera. Y tienes que hacer esto que es, obviamente, la historia que nos cuentan a todos. Tienes que ir a la escuela, tienes que graduarte, tienes que hacer dos PhDs. Que no hay nada malo con eso, obviamente. Pero, obviamente, eso quizás no le sirve a todo el mundo. Y hay diferentes caminos hacia el éxito. Y cada quien define el éxito de una manera totalmente diferente. Que no necesariamente significa que el hecho de que tú saques un PhD vas a ser exitoso. Lamentablemente, yo, una de las personas más exitosas en mi vida que yo he conocido, exitosas no, estudiadas en el mundo, es una persona que tiene yo no sé cuántos PhD. Y la persona trabaja, vive en Cuba, ok, ganando, en ese momento le pagaban un salario de 20 dólares mensuales. Y lo que hacía era complementar haciéndole comida a los turistas para poder darle de comer a su familia. O sea, que realmente no importa qué tan educado estés, no necesariamente eso te va a garantizar a ti el camino al éxito. O sea, que realmente no importa qué tan educado estés, no necesariamente eso te va a garantizar.